Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí en el primer vídeo de hoy para comentar la película Dynasty Warriors. Dynasty Warriors es la segunda colaboración del matrimonio de cineastas formado por el director Roy Hing-Jung Cho y la guionista To Chi-Long. Después del renacer de una leyenda de 2014 que también tenemos en Netflix. Ella además también escribió el guion de la película Sin Miedo de 2006. Mientras que él ganó el premio de cine de Hong Kong a director Nobel por Asesino de 2010. El trío de protagonistas lo forman Kai Wang que hasta ahora no había debutado en la plataforma. Luis Ko que tiene varias películas en Netflix como Tormenta Blanca de 2013 o Liga de Dioses de 2016. Y por último Han Yen a quien conocemos por la película Souljaun de 2013. Dynasty Warriors está basada en la saga de videojuegos del mismo nombre que ha durado más de 20 años. Que a su vez se inspira en la novela histórica del siglo XV El Romance de los Tres Reinos. Ojalá pudiera deciros que nos cuenta esta película pero es que no sé ni lo que he visto. El refrán acuñado según cuenta la leyenda por Benjamin Franklin dice No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y esta película dice No hagas en acción real lo que puedas hacer en ordenador. Pero mejor no vamos a entrar ahí. De hecho vamos a ser totalmente directos. Dynasty Warriors es una película horrible. Horrible en su guión, en su dirección, en sus actuaciones, en sus efectos visuales. Dynasty Warriors es como una mala película de ciencia ficción del 2000 basada en un mal videojuego de los 80. No conozco los videojuegos así que no puedo hablar de ellos pero no pueden ser tan malos cuando estuvieron más de dos décadas funcionando. Por lo tanto el problema lo encontramos en la adaptación. Lo encontramos en el bajo presupuesto. Eso quiero entender porque uno tiene que esforzarse mucho para que quede tan mal con un presupuesto alto. Pero la verdad es que el problema lo encontramos en toda la narración. En cada plano, en cada palabra que dicen los personajes. Como mínimo, Dynasty Warriors debería haber sido un espectáculo visual y es puro aburrimiento. Y la verdad es que no disfruto haciendo este tipo de videos ni muchísimo menos pero creo que tengo una responsabilidad para con vosotros. Y en este caso no puedo ser positivo, no puedo sacar nada bueno de esta película. Porque sinceramente yendo duro y al hueso, Dynasty Warriors es horrible. ¡Gracias!